Bueno, después de esta canción extremadamente narcisista, como se dieron cuenta ustedes, voy a hacer ahora una canción que tiene que ver con una problemática que también tenemos la mayoría de los cantautores, probadores, que tiene que ver con esto de que cuando uno canta, canta sus propias canciones. Por algo nos autodenominamos cantautores. Pero siempre tenemos la mala fortuna de que cuando estamos actuando, nos falta la persona del público, o una mujer, es decir, una pública, que nos pide, digamos, una canción de otro autor, una canción de Serrat, por ejemplo, o una canción de Silvio, etc. Y lamentablemente yo no canto ninguna canción de ellos porque ellos no cantan ninguna canción mía. Entonces, pero uno se encuentra en esa conflictiva. Entonces, a raíz de eso, nació esta canción que se llama Pedidos. ¡Suscríbete! 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 a un cubanito en el cantor de Pablo de Seguitos Abuela, tú me pides que te cante una canción en chino, en chino mandarín no en cartonés, en mandarín ¿Cómo se terminó ocurrir? tremendo petición para una canción ya perdiste la razón un perú, un chifo, un mandarín por mi parte, chaorín Abuela, tú me pides que te cante una canción de protesta pero si acá te protesta y tú no te das cuenta que te protesta ¿Cómo no te das por acudido? será tan aturdido que tú no te das cuenta que estoy protestando protesto con sus pedidos y tú no te das por acudido y tú no te das por acudido y tú no te das por acudido y tú no te das por acudido